Capítulo 22. Enemigo de mi enemigo. Concéntrate, imagínate ver el cambio de maná, le dijo Ben a Sunni, monitoreando de cerca su progreso. Sunni sostenía una bola rosa de maná en su mano derecha y trataba sin éxito de energizarla. El maná solía ser fácilmente maleable para los anoditas y, por lo general, podían cambiar su forma con facilidad. Pero dinamizarlo no era parte de ese acuerdo. Esto es molesto. ¿No podemos simplemente hacer otra cosa? Preguntó Sunni. No hasta que hayamos estado en esto por más tiempo. Además, ¿quieres aprender cómo hacer esto, verdad? Bueno, considérame tu motivador, dijo Ben con una sonrisa antes de que su teléfono vibre. Ya no lo haré. No quiero pasar mi tiempo libre haciendo cosas de la escuela, dijo Sunni, haciendo que la sonrisa de su prima desapareciera de repente. Bien. Puedes hacer otra cosa si quieres, dijo Ben, flotando hasta el suelo desde su vuelo. No voy a obligarte a hacer nada. Sunni normalmente habría estado contenta con eso. Consiguió lo que quería y evitó hacer cualquier trabajo. Solo que, no le gustó esa expresión en el rostro de su prima. Esa velada molestia en su rostro tenía una forma de avergonzarla mucho más de lo que sus profesores podrían lograr. Espera, dijo Sunni, haciendo que Ben se detuviera en seco. Yo, mi culpa, está bien. No estoy acostumbrada a necesitar ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Gwen hizo lo mismo por mí cuando todavía me estaba adaptando a ser anodita, dijo Ben secamente, girándose para mirarla. Me ofrecía ayudarte con esto para ser amable. No porque tuviera que hacerlo. Eso es lo que te hace diferente de lo que estoy acostumbrada, dijo Sunni. Parece que necesitas estar con mejores personas, dijo Ben. Tal vez. Lo siento, dijo Sunni, las palabras dichas en voz lo suficientemente baja como para ser un susurro. Pero Ben los escuchó y le dedicó una sonrisa amable. Disculpa aceptada, dijo, poniendo una mano en el hombro de su prima mientras miraba su teléfono. Sin embargo, vamos a tener que continuar con esto en otro momento. ¿Por qué? Dije que lo sentía, dijo Sunni. No eres tú. Gwen acaba de enviarme un mensaje sobre un problema alienígena en el centro, y esto fue hace más de diez minutos. Me sorprende que no me haya contactado en el canal de los plómeros, dijo Ben, mirando a su prima. ¿Quieres venir? No, gracias. Puede que a ti te parezca bien trabajar gratis, pero a mí no me gusta el trabajo de parto sin beneficios, dijo Sunni. Bien. Te dejaré relajarte sola hoy. Pero si escucho algo de que has hecho algo. Imprudente, me patearás el trasero. Lo tengo, terminó Sunni poniendo los ojos en blanco. Y si me encuentran los problemas. Entonces les pateas el trasero, dijo Ben con una sonrisa antes de transformarse en Getra y salir volando. No debería tardar. Tómate el tiempo que necesites. Por favor. Gritó Sunni, haciendo reír a Ben. ¿Has tenido noticias de Ben? Preguntó Gwen, apoyándose contra la pared y revisando su teléfono. Se suponía que se reuniría con nosotros aquí hace casi quince minutos. Ni idea. No hay nada en la placa, dijo Kevin, mostrando su insignia de plomero antes de mirar al cielo. Espera. Ahí está. Al levantar la vista, Gwen vio que Ben se estaba acercando a ellos. Luego aterrizó frente a los otros dos miembros de su equipo, transformándose nuevamente en su forma anodita inmediatamente. Perdón por llegar tarde, se disculpó Ben. ¿Qué estabas haciendo? Deberías alegrarte de que el extraterrestre no haya aparecido todavía, dijo Gwen, poniendo las manos en las caderas y mirándolo con severidad. Relájate. Estoy seguro de que ustedes dos son más que capaces de manejarlo sin mí incluso si yo no apareciera. ¿No era solo un nivel 5? Preguntó Ben. Sí. Pero por lo que parece, es posible que hayas perdido el tiempo llegando hasta aquí. Aún no he oído nada, dijo Kevin. Un campo de minigolf. Ben cuestionó, mirando el cartel. Luego miró a Gwen. Me sorprende que no estés jugando. Lo estaba planeando cuando llegaste aquí, pero llegaste tarde, dijo Gwen, poniendo una mano en su cadera y mirándolo. Podrías haber conseguido que Kevin jugara contigo, mencionó Ben. No me gusta mucho el minigolf, dijo Kevin encogiéndose de hombros. Yo tampoco soy un gran fanático de esto, dijo Ben mientras los tres comenzaban a caminar por el campo. ¿Por qué? Preguntó Gwen. Es un juego en el que se ponen bolas en los agujeros, dijo Ben secamente, lo que hizo que Kevin soltara una carcajada mal contenida. Gracias pero no gracias. Tu madurez mental es asombrosa a veces, Ben, dijo Gwen con sarcasmo. A veces. Sumi sigue siendo peor que yo, dijo Ben encogiéndose de hombros. Eso no dice mucho. ¿Y es con quien estabas? Preguntó Gwen. Estábamos practicando y terminé retenido por unos minutos. Ella no vino porque prefería evitar hacer cualquier cosa que implicara trabajo sin beneficio, dijo Ben con citas obvias. Eso suena propio de ella, dijo Gwen antes de fruncir el seño. Seguro que estás pasando mucho más tiempo con ella. Nos estamos acercando el uno al otro. Le muestro que la vida no es solo diversión y juegos. Y... Bueno, ella es muy divertida, dijo Ben encogiéndose de hombros. ¿Y qué somos? Preguntó Gwen con una mano en la cadera. Kevin observó el intercambio con una ceja levantada. Un tipo diferente de diversión. Además, es bueno que me lleve bien con ella ahora. ¿Te da más tiempo libre? Dijo Ben con un punto. Supongo que es eso, dijo Gwen no muy contenta antes de tomar dos puts y ofrecerle uno. Ahora vamos. Vamos a jugar. Uf. Tienes suerte de que me gustes, dijo Ben antes de realizar el put que le ofrecieron. Yo también, pero no me ves tomando un put, dijo Kevin. Ben notó que Gwen apartaba la mirada con torpeza, pero no se molestó en hacer comentarios al respecto. Ben se apoyó perezosamente en su put mientras Kevin se apoyaba contra una roca. Gwen era la única emocionada de acercarse al curso. Una vez que tomó posición frente a la pelota de golf, la hundió con un golpe preciso. Ja. Un hoyo en uno. Dijo Gwen con una amplia sonrisa dirigida a Ben. El hombre tenison solo sacudió la cabeza antes de notar que la pelota volvió a salir casi inmediatamente después de entrar. Demasiado para eso, dijo Ben riendo. Todavía estoy contando eso, dijo Gwen con una mirada poco impresionada a la pelota. Ben solo sonrió antes de que una pequeña cabeza saliera del hoyo de golf. Obviamente fue la fuente por la que la pelota de golf de Gwen salió disparada. Tenía un par de características similares a un lunar, pero ciertamente no era uno de aspecto normal. Definitivamente no era el extraterrestre que esperaba. Bien. Cojámoslo y vámonos, dijo Ben mientras se acercaba al extraterrestre. Pero inmediatamente comenzó a retroceder cuando le escupió una neblina de ácido que derritió la pelota de golf. Está bien, ustedes dos deberían tener cuidado. Tiene saliva ácida, advirtió Ben. Al mirar hacia abajo, Kevin notó que la cabeza del extraterrestre estaba enterrada cerca de su pie y pudo apartarla antes de que babeara. Oye. Cuidado, pequeña mierda. Dijo Kevin, mirando al extraterrestre enojado. El alienígena solo se rió. Intentemos excavar bajo tierra y conseguirlo, dijo Gwen cuando otra cabeza apareció cerca de ella y la obligó a bloquear una nube de ácido con un escudo. Y no derretirse en el proceso, dijo Ben antes de clavar los dedos en el suelo, y Gwen se unió a él poco después. En cuestión de segundos, zarcillos de color rosa y verde se encontraron envueltos alrededor de algo que definitivamente no era del tamaño de un topo. Dios, esta cosa es enorme. Gwen exclamó mientras lo sacaban del suelo, volcando varios metros del campo. Y con un martillo hecho con una roca cercana, Kevin derribó una de las cabezas de la criatura mientras estaba enfocada en Ben. Sumi tenía razón. Deberíamos empezar a recibir cheques de pago por esta basura, dijo Kevin antes de poner la cosa en una cápsula protectora. Habla con el abuelo sobre esto más tarde. Saquemos esto de aquí, dijo Ben, recogiendo la vaina y sosteniéndola con un zarcillo. Aunque cualquier esperanza de salir murió cuando algo parecido a un misil se estrelló en el estacionamiento cercano. ¿Qué fue eso? exclamó Gwen. Sea lo que sea, será mejor que no haya aterrizado en mi vehículo, dijo Kevin, corriendo hacia la fuente. Vamos a comprobarlo, dijo Ben, dejando la cápsula de contención. Aunque se aseguró de darle una última mirada al alienígena inconsciente. Permanecer. Varios autos en el estacionamiento quedaron destrozados en el lugar del accidente, pero Ben estaba más interesado en lo que había en el centro. Y lo que había en el centro lo hizo apretar los puños con ira. Vilgax, dijo venenosamente mientras levantaba la mano para atacar. Ben detuvo su ataque una vez que notó el ojo magullado de Vilgax y la forma en que sostenía su brazo derecho. Esa pausa solo duró un segundo antes de que disparara una ráfaga a la cara de Vilgax que le habría arrancado un ojo si no hubiera movido la cabeza. Cesa el fuego. No estoy aquí para... El discurso de Vilgax fue cortado por los zarcillos de Ben que se envolvieron alrededor del cuello de Vilgax, casi sin dejar espacio para hablar o respirar. No me importa por qué estás aquí. Te dije que si regresabas aquí, no volverías a ver la luz del día. Tengo la intención de cumplir mi promesa, dijo Ben sombríamente. Entonces estarás muy mal preparado cuando aparezca el Gosfriac, logró decir Vilgax, haciendo que Ben se detuviera. Bien, escupió, soltando el cuello del alienígena. Habla. Y hazlo rápido. Todavía no. Le llevaré el extraterrestre que capturamos al abuelo. Solo dame unos segundos, dijo Gwen antes de teletransportarse. Kevin levantó una mano contra el destello rosa antes de mirar a Ben, quien no había dejado de mirar a Vilgax. La expresión del calamar alienígena no era mejor, incluso parecía que el calamar alienígena había acudido a Ben en busca de ayuda. Gwen se teletransportó de regreso al minuto siguiente y ella también miró a Vilgax, aunque sin la cantidad de vitriolo en la expresión de Ben. Empieza. Ahora, dijo Gwen con dureza. ¿Qué sabes sobre Gosfriac? Está suelto. Y es más poderoso que nunca, dijo Vilgax. ¿Y eso qué te concierne? Dudo que estés haciendo esto por la bondad de tu corazón, dijo Ben, su tono era helado. Intentó poseerme. Pero a pesar de que lo había ahuyentado, no había terminado conmigo, dijo Vilgax, con los ojos cerrados como si reviviera un mal recuerdo. Pero en lugar de buscar venganza directamente, atacó mi mundo. Y cada uno de los miembros de mi gente que poseía se convirtió en un siervo Gosfriac, un esclavo de su mente colmena. Eso es nuevo, pensó Ben con el seño fruncido, sabiendo que Gosfriac no podía hacer algo así antes. ¿Y viniste aquí para que te ayudemos a salvar tu planeta? Kevin cuestionó con una ceja levantada. Si viera una solución alternativa, la aceptaría con mucho gusto, dijo Vilgax de mala gana. ¿Y te voy a ayudar por qué? Ben preguntó con una ceja levantada. Porque esto es tu culpa. Exclamó Vilgax. Disculpa. ¿Por qué no me explicas exactamente cómo es mi culpa que te hayas metido en problemas con Gosfriac? Cuestionó Ben, con los puños apretados con fuerza. Liberaste a Gosfriac del Omnitrix. Sus acciones son tu responsabilidad, dijo Vilgax, señalando con un dedo acusador a Ben. Si crees que dejaría salir voluntariamente a ese monstruo posesivo del Omnitrix, estás incluso más loco de lo que pensaba, dijo Ben, levantando una mano brillante en el rostro de Vilgax. De alguna manera, la ira que sentía Ben empeoró aún más. Dejemos esto claro, Vilgax. No te debo nada. Si quieres mi ayuda, tienes una forma divertida de hacerlo. El Omnitrix es una de las pocas cosas que podría rescatar a mi gente. Por supuesto, si prefieres, lo haría solo, Vilgax se detuvo mientras extendía su mano. Preferiría castrarme con un tenedor oxidado, escupió Ben, su ira solo se calmó después de que Wen puso una mano en su hombro. Luego respiró para tranquilizarse. Pero, por mucho que te odio, no voy a dejar que un planeta entero muera solo para fastidiarte. Incluso si sé que lo harías en un abrir y cerrar de ojos. ¿Entonces estás de acuerdo con esto? Kevin preguntó con incredulidad. Por mucho que no quiera, sí. Lo estoy, dijo Ben antes de mirar a Vilgax. Estoy pendiendo de un hilo en lo que respecta a ti tal como es, así que si yo fuera tú, andaría con cuidado. Si haces algo fuera de lugar, tu gente recogerá pedazos tuyos de la calle después de que yo termine contigo. ¿Estamos limpios? Lo somos. ¿Pero cómo propones que lleguemos allí? Preguntó Vilgax. Ben solo silbó al cielo en lugar de darle una respuesta a Vilgax. En cuestión de minutos, Ship en su forma de acorazado apareció en el cielo, abriéndoles la puerta trasera. Todos adentro, dijo Ben. Todos guardaron silencio durante todo el vuelo hasta Vilgaxia. No hubo ninguna conversación o pequeña charla que normalmente se daría si los tres adolescentes viajaran solos. La mera presencia de Vilgax era como un freno al estado de ánimo de todos. Su atención en el alienígena con tentáculos en el que no confiaban para no atacarlos mientras volaban. Pero no hizo ni dijo nada durante todo el viaje, lo cual estuvo bien para ellos. Cuando llegaron, todos notaron que todos los edificios estaban cubiertos de una especie de sustancia extraña parecida a una red. Le dio a toda la ciudad una sensación de abandono y embrujo. Especialmente considerando el inquietante silencio. Gosfriak hizo todo esto, dijo Ben pensativamente mientras todos salían del barco. Dentro de unos días, añadió Vilgax. Una vez que todos estuvieron fuera de la nave, Kevin miró al Mechamorp con un punto y una expresión de advertencia. Ahora quédate. Quédate, dijo, haciendo que Ben pusiera los ojos en blanco. Ship. Ve a esconderte, dijo, haciendo que el alienígena mecánico volviera a su pequeña forma antes de moverse detrás de un edificio en busca de un escondite. ¿Tenías que decir eso, no? Dijo Kevin con amargura, haciendo que Ben sonriera brevemente. No sé qué hay por aquí. No lo dejaré a la intemperie para que sea emboscado por un ejército de secuaces de Gosfriak, dijo antes de mirar a Vilgax. Apenas logró controlar su ira. ¿A dónde? Es probable que Gosfriak esté en mi castillo. Está ubicado en el corazón de la ciudad, dijo Vilgax señalando la dirección general. Tenemos otros problemas, dijo Gwen, haciendo que todos miraran hacia donde ella señalaba. Un ejército de Gosfriak volaba justo en su dirección. No parece que nos hayan visto todavía. Entremos, dijo Ben antes de volar así a la pared cercana, deslizándose e inclinando su cuerpo. Gwen hizo lo mismo y Kevin subió a continuación. Vilgax era un problema más difícil, dado su tamaño. Con un rápido destello verde, Ben se transformó en frío y convirtió el tentáculo en un alienígena intangible para poder entrar más fácilmente. Kevin, absorbiendo la pared cercana, formó con sus manos bloques rectangulares que los ocultaban de la vista. Ben se asomó por un agujero más pequeño y observó a cada uno de los Gosfriak pasar. Lo tenemos claro, dijo frío mientras Kevin bajaba las manos. Luego se transformó en fuego pantanoso en un silencioso destello verde. Debería poder abrir un camino hacia el castillo. Tengo un método alternativo adentro, dijo Vilgax. Bueno, si esto, Ben fue interrumpido por una especie de gemido que sonó horrible. Casi tan duro para los oídos como un alma en pena. ¿Qué es eso? Preguntó Gwen. Un niño llorando, dijo Vilgax, mirando a través de una estrecha rendija en la pared. ¿En serio? Bueno, entonces probablemente sea una buena idea, Ben ni siquiera pudo terminar su frase antes de que Vilgax hiciera un agujero en la pared y saliera corriendo. ¿Qué diablos está haciendo? Preguntó Gwen, regalando nuestra ubicación. Exclamó Kevin. Por mucho que quiera creerlo, no creo que ese sea el caso, dijo fuego pantanoso, haciendo que Kevin y Gwen lo miraran sorprendidos. No mereció las miradas con una respuesta, y en lugar de eso abrió un camino en el suelo. Saltando, los tres viajaron a través del túnel hecho al azar para subir a la superficie. Y ahí estaba Vilgax del otro lado, derrotando a los secuaces de Gosfreak mientras está parado frente a una versión infantil de su especie. Atravesó la pared para ayudar a una niña que estaba en peligro. Las cosas eran mucho más simples cuando no tenía ninguna cualidad redimible, pensó fuego pantanoso con amargura antes de golpear a varios secuaces de Gosfreak con bolas de fuego. No dejes que la alcancen. Los Gosfreaks poseen todo lo que tocan. Advirtió Vilgax. ¿Incluyéndonos a nosotros? Kevin preguntó retóricamente mientras Ben corría hacia adelante. Lanzando una bola de fuego para prender fuego al extraño material que cubría los edificios, Ben aprovechó que tenían miedo de la vista y le dio una patada voladora a uno de ellos. Luego extendió las manos y un flujo constante de llamas salió volando para atravesar a más minions. Las manos de Gwen se iluminaron con maná antes de disparar múltiples rayos que acabaron con varios de los Gosfreaks al contacto. Aunque su atención fue robada cuando uno de los minions voló a través de Kevin. Kevin. Gwen exclamó mientras rechazaba a varios otros minions con látigos de maná, abriéndose camino hacia él. La cabeza de Kevin comenzó a moverse erráticamente mientras sus ojos brillaban de color púrpura. Pero después de unos segundos, el minion fue expulsado a la fuerza de su cuerpo. Y por lo que parece, dejó al minion aturdido por la experiencia. No planeo convertirme en esclavo de nadie, monstruo. Kevin exclamó antes de correr rápidamente hacia adelante y golpear al minion con una masa con púas como mano. Luego procedió a encadenar varios golpes a todos los minions frente a él, rematando el último con una ronda simple, pero efectivamente ejecutada. Bien, elogió fuego pantanoso antes de eliminar a dos minions con una doble patada saltadora. Presumido, dijo Kevin, poniendo los ojos en blanco. Tenison hizo que pareciera demasiado fácil para su gusto. Ben solo respondió con una sonrisa irónica antes de concentrarse en más minions gosfreak que se acercaban. Con la ayuda de Vilgax, los tres adolescentes pudieron vencer a los ecuaces gosfreak hasta que los restantes se vieron obligados a retirarse. Ben volvió a su forma anodita y exhaló por la nariz. Al menos es fácil tratar con los sirvientes, pensó antes de mirar a Vilgax, quien estaba consolando a la niña. Aquí no es seguro. Quédense adentro y guarden silencio, dijo Vilgax. La pequeña asintió y se movió para seguir sus instrucciones, no sin antes darle un abrazo al villano. A todos les tomó un momento procesar lo que acaba de suceder. Vilgax, conquistador de diez mundos y enemigo mortal de Ben Tenison, estaba siendo abrazado por una niña como agradecimiento por rescatarla. Fue bastante surrealista. Pero claro, esta era su gente. Entonces tal vez no fue tan surrealista como debería haber sido. Cuando Vilgax se giró, miró directamente a Ben Tenison, quien lo examinaba como si fuera una especie de rompecabezas sin resolver. ¿Qué? Preguntó Vilgax con irritación. Nada, dijo Ben lacónicamente antes de mirar en dirección al castillo. Vámonos. ¿Cómo sugieres que entremos sin llamar demasiado la atención? Preguntó Gwen, interrumpiendo cualquier rastro de discusión para concentrarse en la misión. Tengo una entrada secreta dentro. Pero no es agradable, dijo Vilgax. No es agradable es lo que llamamos una declaración suave para esto, dijo Ben, teniendo cuidado de evitar cualquier baba alrededor del lugar. Solo agradece que haya cancelado los escarabajos de la carne, dijo simplemente Vilgax. Agradecido. Sí, dijo Ben poniendo los ojos en blanco. El día en que estaría agradecido con Vilgax por cualquier cosa sería el día en que dejaría de ser un imbécil cruel. Voy a necesitar una ducha después de esto, dijo Gwen, sacudiendo su zapato para quitarle un poco de baba perdida. No eres el único, dijo Kevin, quitándose una masa de baba de la cara. Gosfriac parece tener un verdadero rencor contra ti, Vilgax. Especialmente si estaba dispuesto a pasar por todo esto, dijo Gwen, sosteniendo un orbe de maná para darles una mejor luz. Él, una pausa. Simplemente ve mi planeta como la joya que es. ¿Joya? Cuestionó Kevin, evitando por poco que otro montón de baba cayera sobre él. Je. Aún mejor. No te preocupes. Cuando lo derribemos, obtendremos nuestras respuestas, dijo Ben, mirando a Gwen por el rabillo del ojo. Ella lo miró con esa mirada que siempre le daba cuando estaban en la misma página. La explicación de Vilgax no coincidía con lo que sabían sobre Gosfriac. Los ectonuritas nunca hacían cosas sin razón. Cada acción tenía un propósito. Si realmente necesitaba un planeta para crear un ejército, ¿por qué el planeta de Vilgax? ¿Por qué elegiría el hogar de un guerrero poderoso cuando habría sido mucho menos complicado apoderarse de planetas más pacíficos? Él no lo haría. A menos que Vilgax le diera la motivación para hacerlo. Quizás Gosfriac buscó a Vilgax para poseer un guerrero poderoso, pero eso parecía poco probable. No tenía ninguna duda de que Gosfriac apuntó únicamente a Vilgax porque había hecho algo. Ben no lo sabía. Pero fue por una razón que Vilgax no les contó. Estoy seguro de que Gosfriac lo sabrá. Y dudo que le importe renunciar si realmente no le gusta Vilgax, pensó Ben mientras continuaban. El vertedero de basura los condujo fuera de una escotilla escondida detrás de una pancarta, y parecía que no había Minions Gosfriac patrullando el lugar. Lo que solo hizo que pasar desapercibido fuera aún más fácil. Él está ahí, dijo Ben, mirando detrás de una pared para ver a Gosfriac parado en el balcón. Lo enfrentaremos juntos. Solo asegúrate de que no te posean. Puede que no haya funcionado con los tipos más pequeños, pero Gosfriac es definitivamente más fuerte. Sabes más sobre él que yo, dijo Kevin, absorbiendo el piso de metal azul debajo de él. Entonces vámonos, dijo Ben antes de saltar fuera de detrás de la cobertura. No le dio a Gosfriac la oportunidad de sentir que estaba allí antes de envolver media docena de zarcillos de maná alrededor del torso de Electonurita y estrellarlo contra una pared. ¿Quién se atreve a...? La voz de Gosfriac, que estaba llena de rabia, se apagó cuando vio a Ben. Una breve sensación de cautela lo invadió al ver una nudita, pero desapareció cuando vio el Omnitrix en su muñeca. Ben Tennyson. ¿Cómo me encontraste tan rápido? Preguntó Gosfriac, levantándose de su posición caída. Recibí una pista, dijo Ben simplemente mientras Gwen y Kevin ocupaban lugares a ambos lados de él. Pero Vilgax se movió para pararse frente a ellos tres, con su espada en alto. Morirás hoy, Escoria Ectonurita, dijo venenosamente. Gosfriac solo chasqueó la lengua como si estuviera a punto de regañar a un niño particularmente desobediente. Vilgax. Incluso para ti, esto es un nuevo punto bajo. Arrastrándote hacia el enemigo que habías jurado destruir en busca de ayuda. Especialmente el que fue la única razón por la que viniste a liberarme. Buscando ayuda sobre cómo derrotarlo, dijo. Haciendo que Ben se quedara completamente quieto. Los ojos de Gwen y Kevin se habían abierto como platos. ¿Qué? Gruñó el hombre anodita, su voz temblaba con rabia apenas contenida. En el momento en que vio los mechones de cabello de Ben retorcerse furiosamente, Gosfriac siguió adelante con más entusiasmo. Oh, ¿no te lo dijo? Vilgax fue quien me liberó de mi prisión en primer lugar. Deseaba conocer los secretos del Omnitrix. El secreto para matarte, dijo Ectonurita, con un oscuro júbilo en su tono mientras se reía. Sí sé. Gosfriac fue interrumpido por Vilgax cargándolo con un grito de batalla, pero el alienígena parecido a un calamar fue obligado a retroceder por un rayo de color púrpura que tuvo que bloquear con su espada. Los ojos de Ben brillaron de ira mientras miraba a Vilgax. Por supuesto que esto pasó por su culpa. ¿Esperabas algo más? Pensó furiosamente, pero una mano en su hombro lo devolvió al presente. Mira, sé que estás enojado con Vilgax, pero debemos concentrarnos en lo que vinimos a hacer aquí. ¿Qué es lidiar con Gosfriac? Le dijo antes de que sus ojos se endurecieran. Nos ocuparemos de él más tarde. Ella tiene razón. Acabemos con el monstruo por el que vinimos aquí primero. Luego haremos que ese bastardo se arrepienta de habernos pedido ayuda, dijo Kevin enojado mientras hacía crujir sus nudillos. Tienes razón. Ya habrá tiempo para eso más tarde, dijo Ben antes de agarrar la mano de Gwen. Los dos habían aprendido a controlar cuando querían transferir energía y, como resultado, podían concentrarla mucho mejor. Y para los anoditas, más concentración significaba más poder. Rayo energizado, dijo Ben, haciendo que Gwen asintiera. Esperaron unos segundos a que Vilgax condujera a Gosfriac a la posición que esperaban. Ahora. Gwen exclamó mientras ella y Ben extendían una mano. Ambos rayos de maná energizados se encontraron a mitad de camino, fusionándose para formar un rayo mezclado con ambos colores de maná. Cuando impactó a Gosfriac, el ectonurite chilló lo suficientemente fuerte como para romper algunos espejos cuando fue enviado volando fuera del edificio y habría volado hasta el nivel de la calle como una bala si tres de sus secuaces no hubieran llegado para detenerlo. Su descenso. ¿Perdonarías a Vilgax por su traición? Preguntó Gosfriac, mirando a Ben con los ojos entrecerrados. El hombre anodita había seguido rápidamente a Gosfriac, no queriendo darle la oportunidad de esconderse. Me ocuparé de él más tarde. Tú eres lo primero. Después de todo, es por eso que estoy aquí, dijo Ben antes de girar el dial del Omnitrix y transformarse en fuego. Explosión de calor. A mí, mis sirvientes. Exclamó Gosfriac, levantando las manos en el aire mientras flotaba de regreso al nivel del balcón. De todas y cada una de las paredes, salieron al menos tres docenas de minions cada uno. Vilgax, Kevin y Gwen se volvieron para centrar su atención en los minions mientras Ben mantuvo la suya únicamente en Gosfriac. Los tres minions que ayudaron a Gosfriac a evitar caer al suelo volaron hacia Ben para intentar detenerlo, pero uno de ellos fue eliminado inmediatamente con una ráfaga de fuego que lo mató. Luego los otros dos volaron directamente hacia el agarre de su mano, que brillaba de color verde. Y desaparecieron en una rápida llamarada de llamas. Ser una anodita no solo me ayuda cuando no estoy transformado. No puedes superar esto, dijo Ben antes de adoptar una postura de karate con los puños extendidos frente a él. No te ayudará mucho contra mí, dijo Gosfriac antes de volar hacia Ben, quien entrelazó sus manos con el lectonurita y hundió sus talones en el suelo para evitar ser empujado hacia atrás. Gwen comenzó a volar en el aire y levantó una mano brillante para enviar una ola de maná a los ecuaces Gosfriac, pero estos simplemente descendieron para evitar el ataque. Kevin saltó y sacó a uno de los minions con una patada mientras Vilgax alejaba a varios de ellos como si no fueran más que moscas. Ben luchó con Gosfriac mientras giraban en su lugar, eventualmente girando lo suficiente como para que la espalda de Ben mirara hacia el balcón en lugar de Gosfriac. El macho anodita rompió el punto muerto con un cabezazo que el lectonurita siseó brutalmente antes de arañar el costado de Ben, lo que solo causó un daño menor. Luego, Ben atacó con varios golpes que el alienígena fantasma esquivó con relativa facilidad. Pero eso no duró mucho antes de que Ben pudiera atrapar a lectonurita con un gancho de derecha seguido de un giro que lo aturdió. Fue todo el tiempo que necesitaba. Atención Kevin. Exclamó Ben, colocando una mano sobre el torso de Gosfriac y disparando una ráfaga de fuego que lo lanzó directamente hacia Kevin. El osmosiano golpeó su estómago una vez que estuvo cerca, la fuerza del mismo fue lo suficientemente poderosa como para hundirse unos centímetros en el estómago de Gosfriac. Ese golpe lanzó a lectonurita directamente hacia Vilgax, pero Gosfriac rápidamente se volvió intangible y voló a través del calamar alienígena. Electonurita golpeó a Vilgax en su espalda con sus garras, haciéndolo gemir de dolor, pero Gosfriac fue golpeado con un fuerte revés en la cara en represalia. Ben estaba a punto de golpear a Gosfriac con una bola de fuego mientras se recuperaba, pero inmediatamente fue rodeado por varios minions que lo levantaron y se lo llevaron. Es decir, volar hacia el suelo lo más rápido posible. Apártate. Exclamó Fuego, su cuerpo comenzó a brillar más. Rápidamente liberó una ola de calor que hizo desaparecer a cada uno de los minions que lo sostenían. Y con un rápido chorro de llamas de sus manos, disminuyó la velocidad lo suficiente como para que su rápido descenso al suelo fuera indoloro. Pendientes, dijo Fuego antes de encender el suelo bajo sus pies y volar de regreso al castillo sobre una roca en llamas. De vuelta en el balcón, Vilgax disparó dos láseres a un Gosfriac en el aire. El alienígena esquivó las explosiones rápidamente antes de que una de sus manos comenzara a brillar de color púrpura oscuro, lanzando un pilar a Vilgax que lo sumergió bajo una pila de escombros. Mientras tanto, Gwen y Kevin todavía estaban rodeados por un mar de minions. Kevin los estaba derrotando cuando se acercaron, y Gwen pudo disparar ola tras ola de energía que hizo que cada minion desapareciera al contacto. Estaba tardando un poco, pero estaban eliminando a los minions prácticamente sin riesgo para ellos. Sin que ellos lo supieran, Gosfriac miró a ambos adolescentes antes de que su mirada se centrara específicamente en Gwen. Una sonrisa sádica cruzó el rostro del alienígena antes de correr hacia ella. Ben vio la sonrisa tan pronto como llegó a la cima, su mente inmediatamente recordó la última vez que Gosfriac poseyó a Gwen. Un gruñido audible salió de su boca, e incluso Vilgax se sorprendió al oírlo. Oh, no, no lo haces. Fuego rugió antes de transformarse en XLR8 y correr hacia Gosfriac. Luego inmediatamente se transformó en Cannon Bolts. La velocidad y la fuerza fueron suficientes para enviar a Gosfriac a volar, pero Ben no lo dejó terminar. Agarró la ectonurita con un zarcillo antes de arrojarlo hacia el balcón e inmediatamente cambiarse a Getray. Ben. Exclamó Gwen, pero su prima no pareció escucharla mientras lanzaba a Gosfriac al suelo. Ectonurita intentó disparar un rayo desde su pecho, pero Ben inmediatamente se transformó en un mungosaurio y golpeó a Gosfriac contra el suelo con una mano infundida de maná con fuerza suficiente para romper el suelo cuando aterrizó. ¿En qué espécimen tan poderoso te has convertido, Tennyson? El poder que perdí por no poseerte es una lástima, dijo Gosfriac, levantándose lentamente con una sonrisa hambrienta en su rostro. Lo arreglaré muy pronto. Fallaste en poseerme una vez antes, y fallarás otra vez. Te enviaré de regreso a la otra vida a la que perteneces, dijo Ben, su tono temblaba de ira mientras sus zarcillos se hacían más largos que una puerta. Su ira era lo suficientemente intensa como para hacer que Rat pareciera un niño haciendo un berrinche. Entonces tal vez tu prima sea un anfitrión más que satisfactorio. Después de todo, yo no. Gosfriac ni siquiera logró terminar su oración antes de que una nodita enojado lo abalanzara hacia abajo, atrapándolo en la boca con un golpe lo suficientemente fuerte como para arrancarle dos dientes. Gosfriac escupió una gota de sangre grisácea mientras disparaba un rayo desde su pecho, lo que obligó a Ben a bloquear la explosión con un escudo. El anodita concentró un maná en su mano libre, haciendo que su forma fuera delgada y larga antes de dispararlo directamente a través del láser de Gosfriac y golpear a Letonurita entre los tentáculos de su pecho. Dejó un agujero del tamaño de una moneda de 25 centavos. Haciendo caso omiso del dolor y gruñendo de rabia, Gosfriac atacó a Ben con sus garras a su costado. Poniéndose escudos alrededor de sus brazos, extendió las manos para desviar cada uno de los golpes de Gosfriac. Pero después de una desviación particular, Gosfriac disparó un rayo a través de su pecho que golpeó a Ben de frente. Arrastrando sus manos y pies por el suelo para evitar deslizarse más por el suelo, Ben miró hacia arriba y notó que más secuaces de Gosfriac estaban comenzando a rodearlo. Tenía que poner fin a esto, ahora. Facio Gravis. Ben exclamó con la mano extendida y los ojos cerrados en concentración. De repente, Gosfriac y los minions que estaban con él de repente se hundieron en el suelo como si la gravedad de repente decidiera ignorar su capacidad de volar. Ahora cada uno de ellos estaba inmovilizado en el suelo sin forma de despegar. ¿Cómo hizo? Ser anodita también significa que puedo lanzar magia. Desafortunadamente para ti, dijo Ben antes de transformarse nuevamente en fuego. Centrando su calor, una gran bola de fuego comenzó a crecer lentamente en sus manos. Brillaba no sólo con rayos de luz, sino también con energía de maná. Emitía suficiente luz que probablemente podría iluminar una ciudad entera. También era una luz que lentamente quemaba la piel de un Gosfriac inmóvil. Los minions desaparecieron inmediatamente al contacto con la luz. ¡No! Esto no puede ser como termina. Gritó Electonurita. Has engañado a la muerte una vez antes. El infierno es tu lugar, dijo Fuego mientras el suelo debajo de él comenzaba a derretirse por la intensa bola de fuego que ahora era del tamaño de un automóvil. Sólo soy la llama que te envía allí. Con un poco más de gritos y agitaciones, Gosfriac desapareció en el acto entre un montón de cenizas. Ben inmediatamente hizo desaparecer la bola de fuego antes de regresar al castillo y volar hasta el balcón después de transformarse nuevamente en su forma anodita. Lo primero que notó una vez que llegó a la cima fue que muchos civiles de Vilgaxia yacían en el suelo. La muerte de Gosfriac parecía haber puesto fin a su esclavitud, que era el objetivo final de Ben en primer lugar. Ahora estaba aún más contento que nunca de haber estudiado el libro de hechizos de Wen. Su mente tuvo un problema por permitirle recordar fácilmente todas las cosas importantes. Las materias escolares como álgebra e historia no eran importantes para esta línea de trabajo. Y si alguna vez lo fuera, tenía extraterrestres que podrían hacer ese tipo de pensamiento por él. ¿Fantasmático? Preguntó Vilgax, quien todavía tenía su espada en la mano. Se ha ido, dijo Ben, su tono era uniforme. Hasta que alguien más encuentre una manera de traerlo de vuelta, preguntó Wen. Creo que al menos nos he ganado algunos años, dijo Ben. Luego, con una velocidad que los ojos de nadie tuvieron tiempo de registrar, Ben se transformó en un mungosaurio y golpeó a Vilgax con un puñetazo lo suficientemente fuerte como para derribar al alienígena a través de su trono, que inmediatamente se rompió con el impacto. Solo porque te ayudé a salvar tu planeta no significa que me haya olvidado de ti, Vilgax, dijo Ben venenosamente, con las manos temblando de furia. Tú fuiste la razón por la que Gosfreak se soltó en primer lugar, bastardo traicionero. Si lo hubiera sabido por un segundo, te habría matado donde aterrizaste y me habría ocupado de Gosfreak yo mismo. Puedes intentarlo ahora, dijo Vilgax, desenvainando su espada mientras entrecerraba los ojos. Señor Vilgax. Señor Vilgax. Exclamó una voz, llamando la atención de todos. Entró corriendo un ciudadano de Vilgaxia, que probablemente era uno de los secuaces Gosfreak que habían vencido. Entonces notó la atmósfera hostil y de repente su cuerpo se puso rígido. ¿Son más enemigos, mi señor? ¿Debemos preparar al pueblo para el combate? Preguntó el hombre. Vilgax volvió a mirar a Ben y se sorprendió al notar que su mirada no estaba en Vilgax, sino en el Vilgaxiano que acababa de entrar. Y algo en su mirada puso nervioso al gobernante. En lugar de parecer preocupado por la seguridad de los ciudadanos, la mirada era más calculadora. Luego, un parpadeo después, y la mirada desapareció. No. Ayudamos a tu gobernante. No es así, Vilgax. Dijo Ben abruptamente, haciendo que Vilgax, Gwen y Kevin lo miraran sorprendidos. Aunque Ben fijó una rápida mirada en Vilgax, quien inmediatamente entendió lo que significaba la mirada. Por la seguridad de su pueblo, continuaría esta lucha un día más. Tiene razón. Ellos ayudaron en la destrucción de Gosfreak, dijo Vilgax, guardando su espada. ¿Asistido? Ben, comenzó Kevin antes de que Ben levantara una mano para interrumpirlo, sacudiendo la cabeza en negativo. El anodita apenas pudo controlar su temperamento tal como estaban las cosas. Discutir sobre semántica solo empeoraría las cosas. Oh. Bueno, entonces en ese caso, tenéis nuestra gratitud, jóvenes héroes terrícolas, dijo el hombre, dirigiendo una reverencia de respeto a los tres adolescentes. El hecho de que recibieran elogios de alguien a quien gobernaba Vilgax era muy surrealista para ellos. No lo menciones, dijo Ben, asintiendo con la cabeza. Pero realmente deberíamos ponernos en marcha. Tenemos nuestras propias obligaciones que atender. Entonces te deseo seguridad en tu viaje de regreso, dijo el hombre vilgaxiano antes de mirar a Vilgax. ¿Debo reunir al pueblo, mi señor? Sí. Deseo hablar con ellos, dijo Vilgax. El hombre hizo una reverencia antes de dar marcha atrás por la puerta. Vamos, dijo Gwen, agarrando el brazo de Ben y guiándolo hacia la salida. Pero cuando casi había salido por la puerta, Ben puso una mano en el brazo de Gwen para que dejara de moverse. Esta es la última vez, Vilgax. No tendré piedad una tercera vez, dijo Ben antes de continuar. Vilgax miró fijamente la salida antes de pasar a su balcón desde donde podía ver la ciudad. Su gente estaba viva gracias a la voluntad de Ben Tennyson de proteger a los inocentes. Algo que Vilgax nunca habría hecho por él. Incluso con todo tu poder, tu noble naturaleza algún día te matara Tennyson, pensó Vilgax, con las manos agarradas a la barandilla. Y con un poco de suerte, seré yo quien lo haga. No puedo creer que lo hayas dejado ir, dijo Kevin mientras Sheev los llevaba a los tres de regreso a la Tierra. Yo tampoco, dijo Gwen, levantando las manos en señal de rendición cuando Ben puso una expresión de irritación hacia ambos. No me malinterpretes. No quiero que mates a nadie. Pero podrías haberlo hecho en ese mismo momento. Ni siquiera te habría detenido. Probablemente hubiera sido el mejor movimiento. Pero sabía con certeza que tendría que luchar contra todo el planeta. Eran muy leales a Vilgax. Sin embargo, a pesar de eso, siguen siendo personas inocentes. No soy Vilgax. Me niego a ser él. A lastimar a cualquiera que no lo merezca por mis propios objetivos, dijo Ben antes de levantar el reloj. No es por eso que uso este reloj. Y no es por eso que peleo. Esa es, una razón un poco tonta, dijo Kevin, lo que solo le valió una mirada siniestra. ¿Qué? Lo es. Todos sabemos que no habrías matado a nadie más. E incluso si los lástimas, los moretones, las quemaduras y los cortes eventualmente sanan. No lo entiendes, dijo Ben, negándose a mirarlo. Pruébame, dijo Kevin con una mirada seria, haciendo que Ben suspirara. ¿Recuerdas lo que acabo de decir? ¿Sobre que no quiero ser como Vilgax? Dijo, haciendo que Kevin asintiera. No puedo prometerme que me apegaré a esos principios si me enfado lo suficiente. A veces me hace perder el control. No lo entiendo del todo, dijo Kevin, haciendo que los ojos de Gwen se abrieran al comprender las implicaciones. Oh, oh. Eso, eso me alegra que nos hayamos ido cuando lo hicimos, dijo, con una expresión alarmada en su rostro. ¿Qué es? ¿Y qué pasa si pierde un poco el control? Lo que hay que hacer contra alguien como Vilgax es hacer todo lo posible contra alguien como Vilgax, dijo Kevin. No, Kevin. Eso es exactamente lo que él no necesita hacer, dijo Gwen, haciendo que Kevin se volviera en su dirección con una ceja levantada. Hacer todo lo posible significa hacer lo que sea necesario para asegurarse de que caiga. En medio de eso, ¿quién puede decir que no usaría a su gente como él usaría la mía para vencerlo? Ben dijo sin rodeos, haciendo que los ojos de Kevin se agrandaran. Ahora era terriblemente obvio para el osmosiano. No harías eso. Sé que no lo harías, dijo, haciendo que Ben resoplara. Me gustaría poder asegurarme de eso. Pero es por eso que me fui. No quiero cruzar una línea como esa para derrotarlo. El hecho de que siquiera haya pensado en eso me asusta muchísimo. Dijo Ben, mirando al suelo. Yo, nunca quiero usar a las personas como si estuvieran ahí solo para mi conveniencia. Las vidas tienen más significado que eso. Incluso se adoran al hombre que más odio. Siguen siendo personas inocentes. Se hizo un silencio absoluto después de la declaración de Ben. Ni siquiera Gwen tenía mucha idea de lo que debía decir. Ni ella ni Kevin esperaban que dijera algo tan pesado. Mientras tanto, la mente de Ben era un torbellino. Estaba discutiendo consigo mismo sobre si debería haberse quedado y pelear. Una parte de él se alegró de haberse ido, y otra estaba segura de que debería haberse quedado y matarlo. ¿Estás tan ansioso por mancharte las manos de sangre? Dijo una voz en su cabeza. Sonaba aterradoramente similar a un vilgax alegre, y eso no era algo que le sentara bien. Una mano suave que agarró la suya lo sacó de su confusión, y era Gwen dándole una mirada comprensiva mientras su pulgar acariciaba el dorso de su mano reconfortantemente. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella estaba sentada a su lado. Estoy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto, dijo suavemente antes de que él apoyara la cabeza en su hombro. Ben no dijo nada, pero ahora más que nunca, se alegraba de tener a Gwen en quien apoyarse. Kevin miró a los dos detrás de él antes de volver a mirar hacia el hiperespacio vacío. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo, dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.